Ahora, ¿cómo no me voy a acordar de mi madre acordándome de mi padre? Ellos que tuvieron una estrecha relación. Mi madre era una mujer muy vital también, pero tenía la virtud de volver vitales a los demás también, porque era una orden tras otra. Pero era magnífica. Ella al principio no quería que yo cante. Quería que fuera contador público nacional. O sea, contable. Y en realidad, en algo de eso terminé porque no hago más que contar. Y me acuerdo que al principio, yo medio como me declaré en huelga, ¿no? No, no, no hacía nada. Me metía en mi habitación, no salía ni nada, ni saludaba ni nada. Así como a los cuatro meses, ella se dio cuenta. Sí, porque un día me dijo, hace mucho que no te veo. Porque claro, ella tenía un taller muy grande de bordados. Y estaba todo el día, era una cosa, un vendaval. Y me empezó a apoyar. Yo empecé a cantar en una radio que se llamaba Radio Porteña, en Buenos Aires. Una radio tradicional. Todos los lunes iba yo a cantar. Iba José Larral, que recién empezaba, otros artistas conocidos. No cantaban todos los lunes, yo sí. Yo decía, joder, yo soy buenísimo. No, ya no hay con qué darme. A mí no hay quien me tosa, a mí. ¿Y qué pasó? Que un día me dice, el secretario de producción del programa, me dice, dígale a su mamá que la semana que viene le mando el recibo. La pobre vieja pagaba el espacio. Al principio me dio una bronca. Y después con los años me da una ternura muy grande, ¿no? Y bueno, entonces, he hecho un pequeño poema a mi madre. Una mujer, una mujer, esa sí que no tenía precio. Decente, trabajadora, una obrera, artesana, obrera. Que estaba siempre en su bastidor. Le gustaba cantar con los años. Los silencios de la vida que uno va acumulando. La hicieron callar. Al final terminó Con esa enfermedad que tienen algunos, que es como una ausencia prolongada. Mirando una pared. Yo sé que nos conocía a todos, pero Era como que no le importábamos. Yo sé que nos quedara en un malo. Seguimos. Gracias por ver el video